Hoy es un día especial, si elevamos tu llegada Con cada rayo de sol, mi corazón se desata Desde aquel instante, cuando te vi nacer Mi vida de un giro, nunca voy a olvidar Feliz cumpleaños, mi niña hermosa Aunque estés lejos, siempre estás en mi alma Brindo por ti, por tu vida y tu risa Eres mi alegría, mi mejor sonrisa Recuerdo esos momentos, tus risas y tu luz Cada paso que has dado, te llevo en mi corazón Aunque el tiempo pase, y la distancia esté Siempre estarás conmigo, en mis sueños, en mi ser Feliz cumpleaños, mi niña hermosa Aunque estés lejos, siempre estás en mi alma Brindo por ti, por tu vida y tu risa Eres mi alegría, mi mejor sonrisa Hoy canto por ti, mi amor eterno Te celebro a ti, mi tesoro sincero Que cada deseo, se haga realidad Hoy y siempre, te voy a amar Feliz cumpleaños, mi niña hermosa Aunque estés lejos, siempre estás en mi alma Brindo por ti, por tu vida y tu risa Eres mi alegría, mi mejor sonrisa Hoy canto por ti, mi amor eterno Te celebro a ti, mi tesoro sincero Que cada deseo, se haga realidad Hoy y siempre, te voy a amar Feliz cumpleaños, mi niña hermosa Aunque estés lejos, siempre estás en mi alma Brindo por ti, por tu vida y tu risa Eres mi alegría, mi mejor sonrisa A vuestra, mi amor eterno Te celebro a ti, mi amor eterno A vuestra, si Stupid O Troll